Hola para todos hablando de la Parashah Rabbeinu Shmuel Korembrit, estamos en el Parashat Jukat. Jukat es la Parashah, que la verdad es la palabra principal. La Parashah Jukat es la ley, una ley fija que no se puede ser cambiada nunca, que es la Paradumah, que todas las leyes de purificación, personas que entraron en contacto con muertos. Bueno, a continuación de la Parashah, ya hablamos mucho sobre la Paradumah, la vaca roja, entonces vamos un poco adelante de la Parashah. Habla que el pueblo de Israel está para entrar en la Parashah de Israel, y envía enviados para el rey de Edom. Y dice... Dice... Dice el Paradum, usted sabe todo lo que pasó con nosotros, la escravidión, la escravidión que estuvimos en Egipto. No, es las dificultades. Quiere decir, están se refiriendo a la escravidión. Sí... Y Dios nos escuchó y nos envió un ángel, que es Moshe, dice Rashi, que era casi como un ángel, y nos sacó de Egipto. Por favor, deja a nosotros pasar por tu tierra. No vamos a beber, no vamos a... No vamos a incomodar a nadie. Si usted viene, yo vengo con una espada. Con una espada contra usted. Y dice... Y dice... Y dice... Rashi explica acá que ellos dicen... Vamos a comprar de ustedes también comida, y vamos a dar dinero también. Y dice... Y él salió contra el pueblo de Israel, con más fuerte todo el pueblo para luchar contra él. Y dice... Y dice... Y el pueblo de Israel, entonces... Hizo una vuelta y no... No se... No pasó por el camino más corto. No entró en guerra. Tengo una pregunta hasta acá en primer lugar. Que Edom está tan nervioso con el pueblo de Israel. Y que se puede aprender también. Que el pueblo de Israel dice... Usted sabe que todo lo que pasó con nosotros es que está pidiendo misericordia de Edom. ¿Cuál es la conversa que está pasando acá con Edom? ¿Qué quiere Israel y qué responde Edom? ¿Por qué al final de las cuentas el pueblo de Israel no quería luchar contra Edom si tenía tanta fuerza? Bueno, lo que a mí me parece es que acá hay una historia que nos está queriendo recordar otra historia. Hubo otra persona que envió a Melahim y nos tenemos que fijar lo siguiente. Acá dice que Moshe envió a Melahim al rey de Edom. ¿Y qué le dice? Así dice tu hermano Israel. ¿Quién es Edom? El Edom original. Esab. Esab. Esau. Esau. Así se escribe en español. Pero se dice Esab. Entonces Esab era el que comenzó esto, ¿no es cierto? Que a él se lo llama Edom también. Entonces, y acá no solamente dice, así dice tu hermano Israel. O sea, si ustedes vienen, son los descendientes de Edom, de Esab. Nosotros somos los descendientes del hermano de tu padre. ¿Sí? Y, o sea, tienes que tener un poco de rajamim, de entender de todas las dificultades que tuvimos. También cuando Jacob manda a los Melahim a encontrarse con su hermano Esab, también cuenta todo. Y cuando se encuentra con él, también cuenta todo lo, digamos, las dificultades que tuvo. Muy interesante. Que antes de un encuentro y del otro, se tiene temor de la guerra. Cuando Jacob se iba a encontrar con Esab, uno de sus miedos era que él enviaba enviados para tratar de evitar la guerra. Acá le manda enviados para pedir permiso. Y Esab, el rey, el rey de Edom, acá los amenaza con guerra. Entonces ellos están queriendo... Acordate, ya tenemos un pasado histórico en donde tu antepasado también había amenazado. Que había amenazado que iba a matar a Jacob. Y finalmente pudieron ir un poco por el camino juntos. Sí, Rashi me parece que trae acá también que como si fuese que nosotros pagamos el precio por sermos la continuación del pueblo judío. De Jacob. Porque al final de las cuentas Dios dijo para Abraham que el pueblo va a salir para el exilio. ¿Y quién salió para el exilio al final de las cuentas? Los descendientes de Jacob y no de Esab. Como quien diciendo, entonces nosotros pagamos el precio. Entonces por tanto entramos en la tierra de Israel y continuamos adelante. No es usted que pagó el precio del judaísmo, vamos a decir así. Es duro ser judío. Nosotros pagamos el precio y merecemos ahora entrar en Israel. Y lo que Esab lo respondió es interesante también. Nos dijo, mira usted que está hablando. En nombre de Jacob. En nombre de la voz de Jacob. Así trae Rashi también me parece. Que Jacob tiene fuerza. Sí, sí. ¿Quieres terminar un primer punto? No. Esto es lo que está trayendo. Lo que dice de Jacob. Dice. Por eso se separó el padre de ustedes de nuestro padre. El padre de Esab, de nuestro padre de Jacob. Dice. Indiciero que en ese interior no se pongan en la tierra, no será luchar de la tierra, no serán luchar de los padres de Jacob. Ellos tenían como un documento de deuda, y esa deuda se la llevó. Para Jacob. Para Jacob. O sea, ellos están diciendo, no pienses que tengo una vida color de rosa, Que todo me fue fácil, todo me fue muy difícil. Y la cuenta, como tú antes explicaste toda la historia de lo que pasó en Egipto, y de todo lo que ahí les pasó, y de todos los que les sucedió, para que ellos entiendan, tal vez, el pueblo este de Dom, que viene de un pueblo sufrido, que no le quieren esconder nada, y ellos solo quieren pasar por su tierra. Por su tierra, y ofrecen, como tú explicaste, de pagar por todo lo que consuman, y de que no tocar nada, pero el Dom, se ve que el Dom tiene un resentimiento muy grande hacia el pueblo de Israel. Es interesante, como lo que pasa con una persona, influencia en sus descendientes y generaciones por años, ¿no es cierto? Porque acá parecería que estamos escuchando la voz de Esab, que todavía repercute en sus descendientes, que no, no lo voy a dejar, y si quieren pasar, prefiero la guerra a dejar con eso. Y bueno, y el pueblo de Israel busca la paz, y nunca, es interesante, porque tanto Jacob se preparó para la guerra contra Esab, pero antes que eso buscó la paz. Acá, ni siquiera el pueblo de Israel busca o se prepara para la guerra, directamente la evita. La evita, y eso es lo que quiere llegar, porque el pueblo de Israel tiene un objetivo, eso es un problema grande que a mí me parece que hay, y a veces cuando hay pleitos entre dos grupos o dos pueblos, un pueblo piensa del otro algo, pero esos que piensan, a veces no es lo que ese pueblo tiene planeado. No entiende la psicología, no entiende la... No entiende la forma de pensar, eso es un problema muy grande que nosotros acá en Israel decimos eso mucho sobre países occidentales, que no entienden la psicología de cómo piensan los pueblos que tenemos acá en esta región, y piensan que de la manera que ellos resolverían un problema... Entre ellos... ...con otro país occidental, se puede resolver el problema... Del oriente y medio también... Y ese es el gran problema, que a uno le cuesta mucho entender que el otro piensa distinto. Acá, Edom, no podían pensar, ¿qué puede ser que pasen por la mitad, un pueblo entero va a pasar por mis tierras? No me va a querer atacar, no me va a sacar nada, imposible. Y esto va, según la última idea, y esto va justo con el Midrash de la entrega de la Torah, cuando Hashem va a distintos pueblos, y uno de los pueblos también que va a Edom, a ofrecerle la Torah, y el pueblo este como que no hace... Lo que está escrito en la Torah no va con ellos, porque no podían entender que pueblos no roben, o a veces no maten, no cometan adulterio, que es parte de la... Contra la personalidad del pueblo. La personalidad de lo que hace mucha gente, y no podían entender. Entonces, como yo no lo puedo entender al otro, es imposible que pase por la mitad de otras tierras y no toque nada, y no taco nada, y no molesto a nadie. Entonces, no te voy a dejar pasar. Me parece que acá tenemos un choque de civilizaciones. Para completar tu idea, fortalecer tu idea también, el Rashi trae también que cuando el pueblo de Israel cuenta acá para Esav, para Edom, que es Esav van Itzak el Hashem vishmak oleinu, y gritamos para Dios, y Dios escuchó nuestra voz. Nuestra voz, sí. El Rashi trae acá que nosotros tuvimos una bendición de Yaacov, que la voz de Yaacov, la voz de los judíos, es siempre bien escuchada, bien oída por Dios. Que Dios escuche a nosotros este filó. Entonces, nosotros pedimos para Dios, pedimos que Dios nos escuche, y por eso salimos del Egipto. Y usted como respeto, diciendo, pero propio Dios, usted ve que Dios está con nosotros, que pedimos para Dios que salimos del Egipto, y Dios nos sacó realmente. Entonces, en respecto a nuestro papá, a Itzhak, que le dio la bendición a nosotros, a Esav, respetaba mucho a su papá, ¿no? Y dijo, en respecto a nuestro papá, que es Itzhak, el conjunto, que es el papá conjunto, que es Itzhak, nos deje entrar por medio de usted en la Teja de Israel. Y que responde a él, Esav, dijo, ah, ¿quieres hablar de las bendiciones del papá, de Itzhak? Hay más una bendición también que mi papá me dio, que es Al-Jarbejatiji. Vas a vivir por tu espada. Entonces, usted tiene su bendición por la voz, yo tengo mi bendición por la espada, y salgo contra usted con la espada. Y acá vemos el absurdo de una dupla personalidad de Esav, el doble personalidad, que tenía también el propio Esav, y que tiene acá también Edom, que por un lado, respetó mucho a las bendiciones del papá, de Itzhak, que dice, las bendiciones, el respeto por papá, y traía comida, y lo respetaba mucho, el que Buda, que respeto a algo muy grande, como que diciendo, yo soy una persona que tengo valores, ética, respecto a mi papá y todo, y por otro lado, este mismo punto lo lleva a hacer algo al contrario a Dios. Que usted ve que Dios está con el pueblo de Israel. Está escrito que todo el pueblo de Edom tuvo un miedo muy grande cuando salieron de Egipto, porque entendieron que Dios está con ellos. Pero ellos vienen en nombre de Dios también, como que diciendo, no, yo también tengo una bendición de Dios para ir contra usted. Quiero hacer el contrario del contrario siempre, y hacer una ética contraria, usando la religión para poder luchar con el pueblo judío también. Es un antagonismo dentro de la personalidad de Edom, que vemos acá muy fuerte también, me parece que... En la Bneven se describe que muchas veces nosotros también nos comportamos como Edom, por veces. Y por veces hacemos cosas también antagónicas, como por ejemplo, no sé, sabemos que algo está errado, está mal por la halajá, pero decimos, está bien, pero por otro lado, si yo no hago esto, voy a sentir muy mal. Y eso también no es bueno, de acuerdo con la visión de Dios. Una vez escuché a alguien diciendo... Uno se convence, se quiere convencer de que no está tan mal. Uno quiere ser bueno a sus propios ojos, entonces se convence que no está haciendo algo malo. Una vez yo escuché a alguien, bueno, decir, no mucho ortodoxo, que era hablando sobre que se puede llegar dirigiendo el coche en el Shabbat para el sinagoga, algo así, y lo dijo, ¿de dónde estudiaste eso? Por ahí está escrito que no se puede encender el fuego en el Shabbat, en el coche se hace en el fuego. Hay combustión. Hay combustión y todo. Está escrito claramente en la Torah que es prohibido. Le dijo, no, pero también está escrito Vajai Vahim, que hay que vivir con la Torah. Y mi vida es llegar al Betacneset, entonces yo puedo... Usted puede entonces hacer interpretación... Si es así, no hay más Torah, porque todo es mi vida, todo lo que quieres. Entonces, hace lo que quieres y deja la Torah al lado, porque todos ustedes deciden lo que hacer. Acá también, Edom, a pesar que ve que Dios está con Yaacov, pero decide lo que hace, decide qué psukim va a llevar, qué psukim no va a llevar. La bendición de Yaacov no acepto, mi bendición sí acepto, porque la bendición de la espada, para mí está muy bien. Eso es lo que me parece la dupla personalidad. El doble. Del doble personal que hay que tomar mucho cuidado entre nosotros también. Bueno. Vezrat Hashem, que podemos abrir los ojos, y nosotros tenemos la sabiduría, de poder mirar a la religión de manera correcta, íntegra y objetiva, y no cambiar la Torah por medio de lo que nos parece a nuestros ojos. Vezrat Hashem, Shabbat Shalom, 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 Shalom. Vezrat Hashem, Shalom, Shalom.